Lanzamiento, reunión, coordinación de todo un equipo grande de trabajo que brindan talleres de formación y capacitación. ¿Cómo le va, Augusto? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, buenas noches. Sí, la idea es hoy hacer un lanzamiento formal de alguna manera de un nuevo año de capacitaciones que vamos a llevar adelante en distintas dependencias del municipio, con ya los tradicionales cursos y talleres que venimos desarrollando de manera incumplida desde hace muchos años. A mis espaldas hoy están algunos de los profesores que van a dictar esos talleres. Muchos nos pudieron venir por distintos inconvenientes, distintos compromisos, unos profesores de Santa Fe nos pudieron venir por el motivo del paro de colectivos. Pero bueno, tenemos el visto bueno, las charlas las hemos realizado de manera telefónica y un poco la idea era reunir a todos los que van a estar al frente, como dije, los distintos cursos y talleres, para coordinar algunas acciones, para también escuchar un poco cuáles son sus ideas, más allá de que el contacto fue permanente, no se cortó. Desde diciembre que finalizó estamos trabajando y bueno, lo que podemos tener la tranquilidad es que vamos a continuar con los mismos cursos que veníamos solicitando el año pasado. en las tres dependencias que lo veníamos haciendo, dos habituales y una que se comenzó a gestar el año pasado, que es el Centro Comunitario Barrio Oeste, que fue inaugurado en el mes de mayo del año pasado, y bueno, desde ahí comenzaron con distintos cursos y talleres visitados ahí, dentro del mismo salón, más allá de las distintas charlas y capacitaciones que hacíamos en salud, en concordancia con el Hospital Pedro Suchón, también destacar el trabajo conjunto que hacemos en el Centro Comunitario, más allá de que no tiene que ver con los cursos en sí, pero el trabajo articulado con las distintas iglesias de nuestra ciudad, que los días domingos brindan la copa de leche, la contención también de lo social, la atención de la oficina de promoción y asistencia social, y después en los dos lugares ya tradicionales y característicos, que es el Campo Universitario Municipal y el Punto Digital San Carlos Centro, donde se concentran los cursos que tienen que ver con idiomas, y en su mayoría los cursos son los que se dictan aquí, en este lugar donde hoy estamos, que es el Salón de Usos Múltiples del Centro Municipal de Actividades Culturales, como lo que es el anfiteatro, lo que es la sala de teatro, lo que es las otras aulas internas, así que la verdad que muy contentos, muy satisfechos, es porque pudimos mantener la cantidad de cursos, tenemos pensado agregar un par de cursos, que estamos terminando de definir algunas cuestiones, y sobre todo lo importante de destacar es la gran repercusión que tenemos de parte de la comunidad, porque cuando abrimos la preinscripción, en los primeros días se han completado los cupos, más allá de que no tenemos cupos limitados, pero la verdad que nos llamó la atención, en algunos casos manteniendo la cantidad de participantes de años mantenidos, y en otros cursos puntualmente también un incremento, así que eso la verdad que nos llena de satisfacción. ¿Cuáles son los cursos y talleres, si los recuerda, y cuándo comienzan propiamente las clases? Los cursos van a comenzar el próximo lunes 18 de marzo, cada uno va a tener sus distintos horarios, después vamos a pasar una grilla para que toda la comunidad pueda enterarse de los días que se van a desarrollar cada uno de los cursos, no creo que me los acuerde de todos, pero voy a tratar de hacer un poco de memoria, si no voy a encontrar alguno que me va a ir soplando. Aquí lo que es en el Centro Municipal de Actividades Culturales, tenemos todo lo que es la parte de manualidad, de lo que es manualidad en sí, trabajo lo que es en pintura, la parte de teatro, el que más abarca es lo que es el taller por instrumentos, y iniciación vocal, por decirlo de alguna manera, que son los profes Daniel Sánchez y Silvia Martín, que es el grupo más mayoritario, son alrededor de 50 personas que están inscritas para poder participar de ese curso, tenemos folclore, tenemos lo que es yoga, tenemos lo que es cardio, si me olvido de cardio, el que me está tirando letras se va a enojar, después tenemos, aquí creo que tenemos eso, arte, sí, lo que es todo lo que es manualidad es arte, y el taller de cumbia, me estaba olvidando que ese también comenzó el año pasado con muy buena repercusión, después tenemos lo que es el centro comunitario barrio oeste, tenemos lo que es el taller de memoria para adultos mayores, tenemos lo que es las clases de guitarra, tenemos lo que es la parte de manualidades de arte, para niños, para jóvenes y para adultos, y tenemos lo que es las clases de zumba, que también se dictan allá. Y en el centro, perdón, en el jardín botánico municipal, o en el campo universitario, propiamente dicho, es todo lo que tiene que ver con los idiomas extranjeros, italiano, francés, chino, y portugués, más allá de las capacitaciones que están permanentemente activas, tanto las que tenemos nosotros dentro del campo universitario, como las que recibimos a través del grupo digital, todo esto que yo estuve comentando, son capacitaciones y talleres de carácter libre y gratuito para todos, como siempre lo hemos dicho, esto es una forma que tiene la comunidad de poder distenderse, de poder hacer alguna actividad física, de poder aprender un idioma, un oficio, y que esto también sirve un poco para descontroactuar, y también para generar casos de interrelaciones entre todos, y nosotros desde el municipio tenemos en parte esa responsabilidad, y creo que la estamos cumpliendo con creces de hace muchos años, y bueno, la idea es seguir sumando actividades, estamos, como dije al inicio, tratando de armar algún que otro taller más para aproximar a los que ya tenemos, son más de 50 propuestas las que tenemos abiertas para que la comunidad pueda disfrutar, más allá de que se ha hecho una preinscripción, esta está abierta durante todo el año, es decir que aquellos que quieran sumarse, más allá de que nos hayan descrito originalmente, una vez que conozcan los días y los horarios, y en el lugar donde se edita la capacitación, el taller o la actividad que quieran realizar, se pueden acercar en ese mismo horario, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, así que aprovechamos también este momento para invitar a todos aquellos que quieren hacer alguna actividad y no estaban anotados, que lo puedan hacer sin ningún tipo de errores.